Que nace para toda la banda solidera que está presente ya Vamos a escuchar algo bonito jóvenes para todos los cumbiamberos Este tema lo acabamos de grabar para que lo tocáramos hoy Pues Oxido Caramba de PPTV Ya llegó el Pepito PPTV Vamos a bailar Una buena cumbia Este tema se la voy a dedicar a toda la gente de Ciudad Lesa Esencialmente para los de la Colonia del Sol Para mi niña Valdeza Ya llegó claro Cumbia del Sol Escúchala Esta versión tan sabrosa Sonido Siboné es muy buen rollo Venga los organitos Venga los organitos Llegan los bombes de la barrocha Para Placos Arizona Sonido Siboné es muy buen rollo Ahí está la República Solidaria Pero si está en juicio Déjalo Para el que viene a sus noches pequeños Venga el que viene a sus noches pequeños La ley es el de Chigolpan El Gordo Rojano Hasta la noche americana La ley es el de Chigolpan La ley es el de Chigolpan La ley es el de Chigolpan Para Michelita Si lo bonita A ver Chigolpan Llevar al día Michel Pérez La quina de la Pingo Arenas Dale Michel Oye la corrió La nueva cumbia del Sol De Berri Pano Domingo Arenas Internacionales Alisboi Sonido Siboné Es muy buen rollo Digo mi clavado en Ruzzi A ti Dulcito Vélez Llegan los cartines Flux Allá los cabos Y el de Chigolpan Hay nomás Cámbalo La nueva cumbia del Sol Para Pejada y Aminés Y Ivana Karen Fáñez de Gumbia caballero Y de Pingo y de la Mercedes Ya ven en San Francisco El pueblo más maldito Chico Sánchez Ya venimos Y hoy llegamos Chico descandaloso Ya nos deportamos Allá en San Diego Guachotla A la Mami Mami Linares Oye que pianito Que bonito piano La nueva club del sol Diablo Mati Boy Toma la gran familia Marecitos De un rural marquitos El Choy Cholos 167 Y lo que no cambia el pelico Mira el pelico de Sallazolapa Lleva la mano de los trutones Y se va Y va el patachín Y la mano de los pechones Allá en la loma El Pinti Mati Linares ¡Ale Pinti! Y cheladas de Cejas San Lorenzo y Choncito Gracias por la guita Cejas Vamos a bailar Para el famoso Damiste Somos los palparados Pero bien gozados Puro olor a café para el bien nivel Sonido Tayan Sonido Tinali ¡Talala Pigor! ¡Vámonos! De la directora Sonido Liverpool Allá en la Lorena porque suma ¡Lises! Tén place Lee Este cachito que me gusta Me gusta Eh Ese pianito Llegó al microbreguito 0 de octubre A esa estación izquierda El cóndor Churro, Gramas, Margo, Héctor El sol Para los pocos de los locos de Santiago San Isidro Llegó vencado en julio Para el shanky Para sus manos Para los pocos de los locos de Santiago San Isidro Agua dulce, agua salada La MP Anunciando su llegada Llegó la Ducir Allá dentro del Colorado Ahí va La nueva Cumbia del Sol Ese piano Pero lo que no nacemos en la Cuba Nos conocimos Chicos, antes nos conocimos Zeferino Lauro Llegó el Selly Y el Mamaditas ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Tamos los baratros! ¡Gracias! ¡Los sabrosos machones de la Loma! ¡Ray! ¡Ray! ¡Eso, chingado! Para el parro y el mangrita Llegaron mis vecinos de San Juan Matizón Sonido Siboney La nueva Cumbia del Sol Para el chino de la doble S Para la hermosa J.J. ¡Aquil! ¡Baquín! ¡Tenueño Solecito! ¡Y yo soy corazón de Quinsal! ¡San Diego! ¡Cachayotla! ¡El David! ¡Arma! ¿Quién se va? La nueva cumbia del sol República Sonidera TV